¿Qué Rollo Banda? Mi nombre es Mariana Echeverría y bueno, les voy a presentar un top 8 muy calientito de los artistas y grupos más sonados de este momento y también les voy a dejar dos recomendaciones para que prendan la fiesta desde el lugar donde estén. No olviden dejar sus comentarios y votar por su favorito en la página de Y esta es la posición número 8 Pues parece ser que las fans de Salmuel Sarmiento de Los Recoditos estaban un poco tristes, enojadas, angustiadas porque le pedían que subiera más contenido a sus redes sociales y él no hacía caso ¿Pero qué tal que ahora sube selfies constantemente a sus redes sociales y vuelve locas a todas las fans? Así que chicas ya saben que tienen que pedir y se les va a dar Así como yo les voy a dar esta posición número 8 con Banda Los Recoditos me está tirando el rollo Me está tirando el rollo, está más claro que el agua Ya no le haré más tan tonto, yo también le traigo ganas Me está tirando por todo, ya me duelen las pedradas Ella lo que quiere es amanecer en piernas Posición número 7 Tengo a Alfredo Olivas, el cantante más joven de su género Chiquito, pero él chiquito pero picoso porque no se va a detener con tanto miedo que le provoca que canten sus corridos Él va a seguir cantando todos los corridos que él quiera Y lo podemos ver el 17 de febrero en el Auditorio Telmex de Guadalajara Compren sus boletos porque el concierto va a estar muy bueno Esto es Alfredo Olivas con El Paciente Con la mirada hacia el techo y una movilidad nula La ansiedad y el desespero con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Perita ¿Qué señor? Ahora le contesto Solo dejé que la cuaca... Posición número 6 Memo de la Garza está celebrando muchísimas cosas Una de ellas es que ya va a llegar a los 50 mil followers en Twitter Entonces abran sus redes sociales y denle follow, follow, follow Aparte que fueron nombrados Hot Song en Guatemala Y no basta con que el 18 de febrero se presentaran por primera vez Allá a todos los guatemaltecos No duden en ir a su concierto Porque van a presentar su nuevo sencillo Y ojalá también celebren que están en la posición número 6 Ellos son la adictiva durmiendo en el lugar equivocado ¡Ay! Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por obligación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Posición número 5 Los que están muy muy presumidos Son los cuates de los plebes del rancho Porque están nominados nada más y nada menos Que a 7 categorías en los premios Billboard Entre ellos está Artista del año Y Álbum del año Pero mientras lleguen los premios aquí Nosotros los vamos a dejar con la posición número 5 De estos chavos que andan muy presumidos Ellos son los plebes del rancho con Del Negociante Y la primera recomendación de esta semana Es Alejandro Fernández Desde el viernes pasado pudimos tener su álbum Rompiendo Fronteras Si ustedes quieren verlo en el top 8 Denle like a su artista favorito Para que ustedes lo puedan tener Y mientras los voy a dejar con esta canción Del potrillo Que se llama Sé que te duele Sé que te duele Sabes que mis canciones Y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te vuelas Nuestros recuerdos aún vivan Y te persiguen Sé que te duele Audición número 4 Pues tengo una foto muy controversial Ya que mi amigo Cristian Odal Subió una foto pues vestido cómoda Así como se viste la gente Tolgadito, rico Y luego lo empezaron a criticar Le estaban diciendo Que por qué se vestía como rapero Que por qué su forma de vestir Si él cantaba banda Total mezclaron los géneros Le empezaron a criticar en sus redes sociales Y él tan sencillamente dijo Si no les gusta Hay un botón que dice Déjenme de seguir Y dijo que él se podía vestir Como él quisiera Total Cada quien se ha ayudado Como quiere Y yo los voy a dejar Con esta posición número 4 Él es Cristian Odal Con la canción de Adiós amor Me voy De ti Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti El amor De tu vida Posición número 3 Seguramente ustedes saben Quienes son Calibre 50 Pues su líder Eden Muñoz Está nominado a los premios Billboard Como mejor compositor del año A él sí lo conocen A los que no conocen Y fueron a los que nos presentaron Son el grupo Chirrines No No son payasos Son dos vocalistas Muy conocidos En el medio de la música Él es Julián Álvarez Y Alan de la MS Ojalá y pronto estén nominados En nuestro top 8 No lo creo Pero sigan haciendo el intento Y mientras yo los dejo Con Calibre 50 Con siempre te voy a querer ¡Ay! Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Posición número 2 Afuera está lloviendo Y también le están lloviendo comentarios A Julián Álvarez Porque ya nos mostró Él detrás de cámaras De su video Afuera está lloviendo Esto se va a poner Calenchu Porque se me hace Que va a estar buenísimo Con todos sus videos Así que yo los voy a dejar En la posición número 2 A Julián Álvarez Y Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Y no sé Si esto sea una señal Si la decisión tomada Está muy bien O está muy mal Que lo único que quiero Es que no pierdas Nuestro tiempo Por mis besos Y para esta segunda recomendación Se van a tener que ir quitando la ropa Pero no, no para quedarse desnudos Sino para ponerse la pijama Como dice Germán Montero Con todos te quedas a dormir Así que todos a ponerse la pijama Que es el nuevo sencillo Del álbum El cantante Con Germán Montero Posición número 1 Tenemos a la banda MS Que realmente nos sorprendió Porque es la primera agrupación En hacer un reality show Ahora podemos ver A sus integrantes Fuera y dentro del escenario Como duermen Que comen A que hora van al baño Ustedes no se lo pueden perder Hermosa experiencia Desde Facebook Live Y todos los detalles En las redes sociales De qué rollo banda Los dejo con el lugar Número 1 Ellos son La banda MS Con lo tuyo Mi amor Cada más hermoso Que mirar tus ojos Cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tus sonrisas Hacen que te tengan un pedestal Es que eres tan bonita Por eso te quiero Cada día más Todas estas palabras Salen de mi boca Y de mi corazón Porque es tuyo Mi amor Y bueno pues Eso fue todo por hoy No olviden suscribirse A nuestras redes sociales Votar por sus artistas favoritos Y unirse a la comunidad Qué rollera Yo soy Mariana Echeverría Y nos vemos el próximo lunes Con el Top 8